buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a medalla de honor el gameplay la última vez feileamos la verdad feileamos al tratar de pasar esta misión en la que teníamos que infiltrarnos en el fuerte quien me está disparando entre los arbustos me ven ellos y yo no ellos déjame explicarle a la gente para los chicos del gameplay por favor qué sé nazi 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 bueno después les explico no o bueno véanse el capítulo anterior para que lo entiendan mejor hay un efecto de matorral no en el matorral lo puedo disparar a la gente y yo lo acabo de disparar a uno detrás de matorral se dieron cuenta oye 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 que me disparas que me disparas oye cáete si 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 caete caete eso mereces por disparar desde arriba creo que cae algo no no hay nada eee ya entonces este feileamos al tratar de pasarlo en realidad estaba difícil no siempre las nos sacan la mugre con con la metralleta hay bastante metralleta en este en este mapa y usan bastante lo que son las trincheras que también nos sacan la mugre oye no puedo saber no puede ser allá arriba hay una allá arriba hay una adiós adiós papá adiós lo siento pero no creo que hay una trinchera estas trincheras son este son doble cara algunas tienen cosas y algunas tienen muerte así que hay que ir despacio listo, 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 listo ten cuidado por acá podemos entrar a territorios o estoy regresando va a depender si padecen nazis no, no estoy regresando no les digo, entre los matorrales puedo disparar eso es lo que ellos utilizan pues por eso me sacan la mugre hay otra cantina creo lo siento pero tenia que, tenia que darte porque si no me ibas a harto listo esta poniendo con perfecto hasta el momento así que voy a darle ese que esta el fondo y ya llegamos al de arriba hay uno al de fondo que nos esta dando ahí listo, ya esta y el de arriba, allá arriba hay uno que tambien me dio, me acaba de dar listo, listo perfecto perfecto y vamos a agarrar las municiones hay otro bunker creo pues seria hardcore hacer un bunker pues detras del en el cementerio o lo que parece un cementerio vamos a avanzar pero cuidado ese de atrás es un es un este es un oficial y tiene ráfaga tiene la otra arma esta de acuerdo esa tiene esa es mejor me parece voy a usar esa a ver hay poquitas balas pero a ver como nos puede ir con esa igual es mas preciso pero de esa no hay balas no es tan preciso no es tan preciso no el problema soy yo no al final tiene el problema todo soy yo así que mejor arriba hay uno estoy traumado con los que estan arriba hay bastantes que se que se quedan arriba por eso me trauma acá atrás hay uno yo lo vi lo vieron es arma bastante imprecisa no yo soy el impreciso ahi digo me tiro como 20 para darle uno a ver cortando esta que estoy usando bien bueno y tambien no pero bueno normal sigo por aqui tengo que encontrar otra trinchada mas aja aqui es aqui me agacho acá y entro por aca tengo que ir hacia la izquierda no puede ser tanta vida tiene eso eh dame dame balas si por aqui le doy a este brother de aqui arriba adios ese brother es bravo tambien dejara darle al toque porque me agarro a su me agarro aca le disparo por arriba le doy a una por aca costado y le doy tambien si me parto a los que no esten voy a que viene por alla tambien y dejo de hacer bulla porque no me vende nada mas granadas perfecto bajo y me regreso este de aqui y la vez pasada no salio pero no deberian respawnear no? bueno cosas que paso regreso y ahora si sigo avanzando porque mate a los que me van a cerrar el paso es una manera de ir es mejor meterse en todas las trincheras bueno este chau y este chau se agacho y se cayo hay que ver siempre en los arboles porque siempre hay un par ahí tirado en los arboles que son muy problematicos agarra el cantin buena voz agarro las balas de los que mate hace un rato despacio por aqui hay alguien por aqui hay alguien lo viste arriba lo viste arriba yo lo vi tu lo viste todos lo vimos si adios papa adios lo siento pero el abr tienes que estar preparado para eso y mas ahi habia un oficial que tambien fue agarre este cantin de aca y me estoy prendiendo algo asi matorrales los matorrales son confusos en realidad no me gustan para nada les va a dar el titulo los matorrales porque han sido decisivos vamos por alla por aqui surge un pack listo queda uno queda uno queda uno queda uno queda uno aqui al fondo esta todo eso pero hay una trinchera creo que hay no hay no es una trinchera pero una semi trinchera bueno no es por aqui volvemos volvemos con una vida un poco baja y vamos de frente ahora si 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 adios papá adios 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 ahora si vamos para allá si por aca hay un pack por aca esta el avion este que tengo que destruir donde failes este en el video que seguro ya vieron no no estoy con un video pero igual es muy probable que se ve ya te vi ya te vi no puedes no puedes y yo si te puedo dar a ti jajaja que pena asi que es con trucos la cosa no el tema es que a veces no suben pero no pero yo si puedo darles desde arriba donde estan ah que hay dos listo tu uno debe haber otro por ahi donde esta el otro por ahi hay otro o me he equivocado por aqui debe haber otro no debo haberme equivocado estas estan las armas del pataque no puedo ir por ahi no puedo no no eh vamos a destruir el avion el bomber donde estoy me sali por atras no puedo ver que me haya salido fue un bug no fue un bug del juego que loco hay que poner una bomba como se destroza esto loco arrenadazo ho linked open loco listo listo destuca destrozado estoy dejando un serjumpag ahi ah por si las moscas quedo ahi si ahi esta quedando voy a dejarlo ahi y voy a avanzar un poco más no sé cómo ganarle acá hay metraqueros despacio, despacio porque ya me van abriendo a ellos no les digo creo que mate uno solo lo creo pero no estoy seguro y bajan bien bajan demasiado creo yo acá arriba hay un pata no lo había visto creo que ni él tampoco a mí creo que no quería hacerme la bronca pero bueno y acá hay una cantina que siempre son útiles esos patas me ven de liojasos no porque es demasiado no tiene cobertura esa nota no murió el de allá no murió nadie no lo mata está aquí murió uno murió el de acá pero el de allá también me ve morirá vamos a ver murió puedo creer que lo había matado a ciegas encontré crowbar y agarré un surgeon pack listo a ver ahora tengo dos y qué más open hatch diente el fort eso por aquí más granadas más granadas no sé para qué cuidado al fondo al fondo está ahí un pato sí lo maté lo maté lo maté lo maté tuve mucha ahí arriba hay otro listo tenía bastante suerte y acá nos dan otra metralleta seguramente la estrategia o algún tipo de estrategia es irse con toda la metralleta no cae más no me descae más metraqueros porque ya es aburrido matar metraqueros te vi te vi te vi creo que le di esto es un fuerte ¿no? ¿dónde estoy? no le digo no debía agarrar ese first aid kit no me conviene agarrarlo todavía ¿quién me dispara? alguien me dispara y no sé quién ese hatch es el que tengo que abrir pero no veo quien me dispara ¿de dónde vienen las balas? yo te vi te vi te vi te vi te vi te vi chau no caes está difícil está difícil está bien difícil esto llegué ¿qué? abrirle esto y que dice encontrar no puedo creerlo que me agregaron no no están contentos con lo difícil que ha sido llegar hasta aquí estoy sudando de lo estresante que es esto ¿me quieren más? y bueno ¿quién? ¿dónde está? no 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 ¿qué fue este? ahí uno se está quedando voy a lanzarle una granadita ya ¿le dará? si le dio creo que le dio creo que le dio ¿qué onda con las con las metralletas? todos son metralletas ¿sabes? no ni modo lanzar ¿no? chau ¿la pasamos? ¿la pasamos? ¿o no? este ha sido un nivelazo si ya se pone el tema muchísimo más difícil me vieran estoy un poquito sudado que bueno no es no es la mejor manera bueno ya la pasamos perfecto no quiero ver ni la cura si listo grabamos y ya está vamos a regresar al cuarto de guerra bueno vamos a dejarlo por acá estamos ya en 16 minutos ha sido una un prisión bastante pesadita pero ya la pasamos bueno nada más si les ha gustado déjense un like un comentario y todo lo que gusten me encanta leer sus comentarios escuchar y decir leer sus comentarios y bueno siempre seguir los consejos que me dan nada les dejo mis redes para estar en contacto si no se han suscrito suscríbanse subo videos todos los días y nada más pues cuídense mucho gracias por verlo adiós